Hola, hola a todos, hola a todos, buena tarde, bienvenidos, qué gusto saludarlos desde el Miguel Alemán Valdés. Acá, Celaya y Cimarrones definen al segundo finalista de la Liga de Expansión. Vendrá el arranque del partido. Es el primer tiempo, sí, a través de Dex, y arrancaba el Messi a cuña de inmediato, le roban el balón. Arranca ahora Jiménez, filtra el balón, no me digas, uno, 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 qué atajada de Gavino Espinosa. Así arrancamos el partido, Aldo Farías, espectacular, ha perdonado el Celaya. Es una descolgada increíble por parte del conjunto del Celaya, el gran conductor, un experimentado en las divisiones de ascenso y de expansión como es Diego Jiménez, el número 7 que maneja un timing fenomenal, encuentra el momento preciso para servir a Mauro Raúl Fernández, que perdona, Celaya se pierde una grande. Recibe Torres, filtra el balón, ojo acá, centro, Allison se la encuentra, ha perdonado Cimarrones, Sarías, perdonó la visita. Bueno, me quedo con el pase de Torres, es fantástico, qué visión panorámica muestra el número 9 de los Cimarrones, él está pintando que va a ir directo al área, y así tira una flotadora hermosa donde venía llegando Diego Jiménez a toda velocidad. ¿Qué cosa hizo, eh? Peña, centro, ojo acá, ojo acá, el balón con el rayo, fuerte defensa, disparo, colasco, 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 gol, 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 de Celaya fue Mauro Brasil, lo festeja el Miguel Alemán Valdés, aprovecha un rebote y deshurda la cuelga del árbol, el 35. Mauro provoca que el Miguel Alemán Valdés estalle, Celaya uno, Cimarrones cero, Aldo. El Mauro Brasil llegando desde atrás, de frente a la portería, con todo el panorama, el tiempo y el espacio, una pegada impecable con parte interna, y la pone inalcanzable para el arquero Gabino, le queda la pelota ahí de frente, la pegada es fenomenal, parte interna, directo al ángulo, imparable para esto, cualquier otro guardameta, explota el estadio Miguel Alemán, y se siente la pasión de la expansión MX. La puso en el ángulo Méndez, con un golazo, Mauro Brasile, un central uruguayo, y definió como su apellido, como brasileño, ¿dónde la puso en la esquina? Ya lo había intentado Celaya. Se le quedó un poquito la pelota, Jiménez, amaga, Jiménez entra al área, Jiménez le va a pegar, Jiménez va a retrasar, ojo acá al disparo, ¡qué atajada de Gabino! Le pegó Miranda, abajo, y Gabino, hace un atajadón, Farías. Y hace un par de minutos nos hablabas de la capacidad que tenía Miranda para llegar y conectar a gol, aquí estuvo muy cerca de hacer el segundo de la portería de Gabino, tremenda estirada del guardameta, brazo firme, y alcanza a desviarla. Atajadón Méndez. El oficio de Diego Jiménez, ¿cómo espera? Llevando la pelota y cede para Miranda, que llega por sorpresa con la marca ahí encima del Messi, mete un disparo abajo, y es un paradón de Chewbacca. Sí, es un atajadón. Allá va el cobre de Tona, cerrado, a segundo poste, se había pasado Allison. Y llegué después del remate de García Sancho, que no la pudo meter. Oye, digamos, se llama Mauro Fernández en la barrera. Yo creo que sí es mejor que lo que tuvieron los bravos en el último torneo. Hijo, tomando en cuenta que ahí estaba, pues, que le salió cumplido. Yo creo que este Silvera era el intercambio, Silvera. Alair Vengual. ¿Dónde está la herencia? Allá va el centro, peligroso puede ser Tona. Gol de Cimarrones, golazo de Tona. La prendió del área. Cimarrones empata global de 2 a 1. Ahora la final seguiría Farías a Saldora. Y es un gran premio hasta el momento para uno de los jugadores más constantes del equipo de Cimarrones. Iván Tona llega perfilado a su pierna izquierda y saca un palazo. Es una tarde de golazos en el Miguel Alemán. Lo de Brasil en el primer tiempo. Y ahora el zurdazo cruzado de Tona. En este momento, Cimarrones le da la vuelta. Y se instala en la final de la expansión MX. Ahí te encargo los centrales. Gómez Boone. Qué gol, ¿no? ¿Cómo le impacta? Aprovecha, ya lo decía Aldo, a la perfección. Lo de los centrales de Celaya es una cosa... Sobre todo lo de Brasil, no lo entiendo. De Marín la tiene. El Mochis va esperando. Villa por ciento. Cisneros con la pelota. Cisneros. Llegó la marca en los desbaratados. Ya, mira, Leobardo ya no regresa. Sí, ya. Limpia apenas, ¿no? La de Lozano. Yori Celaya. Tres minutos. Y lo que decida Anaya. Centro, al área, remate Leobardo. Chewbacca, ¿cuántas ha pescado Chewbacca? La verdad ha estado muy atento. Abre por la banda. Zurita, buen balón al espacio. El Mochis se mete. Esperan dos en centro. Saca. Servicio. No puede rematar Ray Villa todavía. Cisneros dejó a perseguir. La tiene Cimarrones dentro del área. No se levanta Villa. La toca hacia atrás, pero dejó ir el gol que mataba Celaya, Faría. Perdieron la gran oportunidad. Increíble. Servicio largo. Rechace corto. Se le ha regalado la Celaya. Puede ser esta Celaya. La tiene Ricardo Marín. Aguanta, mete centro. Jiménez la deja correr. Era para Yori Celaya. Yori en el mano a mano. Prefiere meter en centro. A segundo poste Leobardo. Chewbacca. Tiro de esquina para el Celaya. Ya se están cumpliendo los minutos de reposición. Allá está. ¡Allí está! ¡Allí está! ¡Allí está! ¡Siete minutos por delante! ¡Se envalentó en el arquero! ¿Y qué le pasa a Chewbacca? ¿Por qué lo sacó? Sí, bueno, quiere ponerle hielo ahora, ¿no? Nos sorprendió a todos, Memo Addison. De pronto vimos a uno de rojo ahí ha metido. Ah, yo tampoco lo esperaba tan pronto. Míralo. Ahora, qué bien le ganó. Es el más alto de todos, ¿no? Buen enfrentazo sólido, pero a la posición exacta de Chewbacca. Me pareció correcto que aguantara. Es para Maritena Yori Celaya, que no ha estado tan preciso en los centros desde la banda. Ahora con el otro perfil. ¡Pasó la pelota a Jiménez! ¡Esta era! Le quedó la pelota al goleador. ¡Controla Jiménez! La media vuelta con mucha potencia, pero por encima. Y ahí el por qué meter la zona, meter la pelota a la zona de trascendencia es tan importante. Porque en las segundas jugadas, en las terceras, en las recepciones, en los rebotes, quedan estas pelotas muertas, que es en donde en muchas ocasiones se hacen los goles de último minuto. ¿Pudo ser la última, Gómez Món? Sí, no era fácil, la pelota le quedó un poquito retrasada. En Celaya, Lozano para correr el tiro de esquina. Todo Celaya en el área. Allá va el centro cerrado. ¡A primer poste, Leobardo Jiménez Navaja! ¡Despeje de García Sancho! ¡Se acabó! ¡Resistió Cimarrones! Aguantó el empate a uno y le basta el triunfo de la ida para meterse con un global de 2 a 1 y estará en la final de expansión contra el Atlético Morelia. Aguantaron los Cimarrones y son un digno finalista de la expansión. La final, la final de la expansión MX se va a Sonora y estarán enfrentando a los canarios del Atlético Morelia. Con esto se firma un fracaso más del Celaya, que llegaba de nueva cuenta como uno de los grandes favoritos a la fase final y ha sido derrotado en su propia casa. Creo que es...